Te quiero preguntar ahora, ya has dicho en Sonamistad el tema de la renovación, así te voy a preguntar otra cosa. Has dicho varias veces que, bueno, has tenido partidos importantes en toda tu carrera en equipos pequeños, pero hoy sí, hoy ya puede ser que sea el partido más importante de tu carrera, la victoria más importante de tu carrera. Para un entrenador que le ha tocado la tómbola el venir a Sevilla, pues el ganar la Europa League y hacer los partidos que hemos hecho, no está mal. Bueno, primero tengo que agradecer a estos chavales por lo que nos han dado, al club por haberme traído la afición, por todo lo que han hecho por venir aquí, por estar con nosotros y por lo menos se llevan el premio de la copa. A vosotros no sé, si os tengo que agradecer mucho, pero bueno, estoy contento de estar aquí, de haber ganado. Estoy contento por el club también, que estaban pasándolo mal cuando llegamos aquí y bueno, y por lo menos hemos hecho algo grande y bueno en el que pueda repercutir para bien del club y nada. Y estoy contento por, un poco por todo, por mí también, ¿no? Al final, es verdad, como tú has dicho, pues es el mayor trofeo que he ganado, ¿no? Un Europa League. Próxima pregunta aquí, por favor. Desde el lado, aquí. Hi, can I speak English? Sí. No problem. All right. What was the main, what you think, what was the main moment of the match? Momento más, si no, más importante del partido. A ver, cuando nos han metido el gol, piensas que va a ser muy complicado hacerles gol a ellos, ¿no? Son un equipo que se defiende muy bien, incluso es capaz de, en una contra, hacerte el segundo gol. Pero bueno, el primer tiempo creo que no hemos jugado bien, pero yo creo que el empate ha llegado rápido en el segundo tiempo. Y ahí creo que nos ha dado fuerzas para seguir en la lucha de intentar ganar el partido, ¿no? Creo que hemos estado más tiempo en campo contrario, pero también es verdad que a última hora en la prórroga nos han sacado tres, cuatro, entre faltas, laterales y córners en los que hemos sufrido bastante, ¿no? Ellos están un poco jugando a eso también, a tratar de defender bien y luego en alguna jugada aislada hacerte el gol. No nos lo han hecho y luego hemos tenido el acierto de los penaltis, ¿no? Al final, bueno, ha parado uno y hemos estado acertados en los demás. Entonces, mira, por eso nos hemos llevado el trofeo. Quería seguir un poco por esa misma línea y la pregunta va a los dos. No sé hasta qué punto se pueden preparar realmente los penaltis o si eso es una chorrada teniendo en cuenta la presión que hay aquí, que es imposible replicarlo. Y no sé si teníais la sensación de que en la prórroga la Roma como que quería los penaltis y no sé si eso te hace pensar, hostia, si quieren los penaltis, será que ellos sí que lo tienen muy claro, ¿no? A ver, nosotros no lo hemos preparado. Ni hemos tirado penaltis para que para este ni para ese y meten los jugadores, no. No estoy de acuerdo, no sé lo que has dicho tú, ¿no? Que al final tirar un penalti en un entramiento y luego tirar con 60.000 tíos ahí, con el ruido que hay, pues yo creo que no es nada parecido. Entonces, no, no hemos ensayado ninguna de las eliminatorias. Y bueno, confianza teníamos en la gente que iba a tirar. Sí, es verdad que yo no apostaría, o yo, nosotros no apostamos nunca para llegar a los penaltis. Queremos meter el segundo antes de llegar a los penaltis, no hemos podido. Incluso al final, con las faltas que nos han sacado, pues ellos nos han creado peligro también, ¿no? Pero la idea nuestra es intentar ganar o en los 90 o en los 120 minutos. Pues aquí, al fondo. Buenas noches, Alberto Moreno, en directo para los medios del Sevilla. Muchas felicidades a los dos. Mi pregunta es para el entrenador. Has dicho que estás un poco contento por ti, además de muchas cosas. Me gustaría preguntarte de verdad cómo te sientes hoy, después de que gracias a tu trabajo entras a formar parte de la historia más brillante del club. Muchas gracias. A ver, yo lo he tenido fácil con esta gente. Yo desde un principio les he dicho que son buenos jugadores. Anímicamente no estaban bien. Pues la idea era cambiar eso, ¿no? Después los partidos los ganan ellos. Tú puedes dar tres ideas de cómo quieres jugar los partidos, pero luego son ellos los que participan en el verde y son ellos los que te dan confianza, ¿no? Yo en todo momento, exceptuando los dos primeros partidos, que si estás nervioso porque no sabes cómo va a salir los demás, iba a todos los campos pensando en que podíamos ganar. También puedes perder, pero con la confianza de que podíamos ganar, ¿no? Entonces, pues me han confirmado que se puede ganar y que se puede jugar bien y que son buenos futbolistas. Y al final me quedo con eso. Próxima pregunta. Aquí, por favor. Hola, míster. Hola, bueno. Enhorabuena para los dos. Antonio Callejón para Gol Televisión. Ha dicho Mendilíbar, hemos intentado marcar el segundo en los 90 o los 120 minutos. No sé si saben que el partido ha durado 147 minutos. No sé si ha sido el partido más largo de vuestras vidas en todos los sentidos. A ver, cuando quieres lograr un objetivo no te importa realmente cuánto vas a jugar. Y ya veníamos mentalizados de que llegando hasta aquí, teniendo en cuenta de cómo fue la temporada y todo, no podíamos pasar al lado de esa copa. Y bueno, veníamos también de los 120 minutos contra la Juve. Así que bueno, la verdad, Chapo, increíble lo que... O sea, siguen corriendo los chicos. Es increíble. Sí, bueno, pero hoy en día, con los añadidos que dan ya en cada partido, encima estás jugando prórroga, pues sí, si en 15 minutos te dan 6 minutos de añadido y cosas de estas, pues... Que yo siempre he dicho lo mismo, que eso no te da jugar más al fútbol porque te añadan 6 minutos. Lo que hay que dar es continuidad al juego. Y aquí pensamos que porque añadan 10, 12, 8 minutos ya está, ya está el tiempo arreglado. Eso no está, eso es mentira. Lo que tenemos que jugar es mucho más seguido, con mucho más ritmo, sin pararnos tanto. Y eso es lo que veo que no se va a arreglar, vamos. Sí, tenemos dos preguntas aquí más. Tuvieron tiempo para sacar las dos faltas, eso, sí, sí, eso es. En vez de reaccionar, no lo aprovechamos nada nosotros, el descuento. Sí, una pregunta para el míster, para Mendy. A mí de verdad me gustaría saber por cuántos años va a renovar usted por el Sevilla. Vamos a disfrutar esto porque ha costado mucho. Yo no sé, la verdad es que no sé ahora mismo si renovaremos o no, pero tampoco me importa. Os lo he dicho siempre. Trabajo bien hecho, creo. Y veníamos para lo que veníamos, son dos meses y pico. Y ya está. A mí, pues agradecer la oportunidad que me ha dado el club para poder entrenar a estos grandes jugadores. Lo hemos aprovechado y ahí queda eso, ¿no? Punto. Bueno, si hablamos y llegamos a acuerdo, pues de maravilla. Si no, pues bueno, adiós y muy buenas y dejaré bastantes amigos, vamos. Seguro. ¿Qué tal con la última? ¿Vale? Te quiero preguntar, Mendy, porque has hablado del descuento y de algunas cosas que han pasado en el partido. Y te quiero preguntar, porque ha dicho Mourinho textualmente, que el árbitro parecía español. ¿A ti qué te ha parecido? ¿Español, inglés, italiano? No sé. No sé. Bueno, creo que nos ha arbitrado un árbitro inglés que normalmente deja seguir el juego bastante. El gol de ellos viene precedido de, no sé si es falta o no, pero bueno, es algo, una jugada dudosa. Bueno, cada uno decimos lo que pensamos y normalmente siempre barremos para casa. O sea que me parece normal que diga eso. Muchas felicidades, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Adiós. Adiós.